¡Listos! 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 o de la zanja para allá andale de la zanja para allá se pueden quedar viendo así así es y sin hablar no se vale dar posiciones listos aquí listos vas mi rover vas en frente verdad ya estás listos ya estás listos listos cuéntale güey 1, 2, 3 vámonos hasta arriba hasta arriba hasta allá hasta allá vas 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 métanse más güey métanse más hagan línea mira Rangel ahí Rangel eso güey vas 1, 2, 3 avancen más bueno que se muevan más de este lado diles que se muevan los detrás avancen poco vengan para si hay uno aquí en la zanja güey Vas, vas, vas 1, 2, 3 Aguas, güey, al fondo Aguas al fondo Hay otro más atrás cubriéndolo, güey Va, va, va para él, va para él, no se puede salir Venga, venga Venga, venga Por allá Llegale, llegale Blanquealo más, blanquealo más Bajo, ya bajo Vayan por él, vamos por él Aquí lo tengo Blanquealo 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 Mira, aquí hay dos, güey Allá hay otro Enfrente, güey, enfrente Ya bajaron estos dos Ahí en los árboles, mira Blanquealo 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 Blanqueaal Ahí sale Sonido Ajá ahi esta amigo vayan por el aguas wey mira ya aguas 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 donde si si traes si traes wey no 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 ni yo lo vi si no mas oye el disparo si aqui traes el minacico los de enfrente que por eso vangan hey quien mas esta atras vengan mira ya el ahi hay uno wey trata de irtele a ese wey alla en el arbol mira se estan moviendo arrimate mas arrimate mas que no te detenquen no le disparas hasta que estes cerca wey que no te detecten arrimate aguas 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 vente vente wey tu cubrete conmigo alla hay uno mira y aca hay otro arriba mira llamo ven alla en ese arbol mira en ese grande ya lo viste orale vente 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 llamo vente llamo no dispare doce hay otro vente 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 zira vente 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 ¡Ya está! ¡No me voy a dejar salir! ¡Ya no me ha quedado uno! ¡Échamelo, échamelo! ¡Aguas, aguas! ¡Saltan los dos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, eso! ¡Ya, güey! ¡Los dos van fuera! ¡Vientos, cabrón! ¡Vientos! ¡Ya lo vi! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él, papi! ¡Ya salió, güey! ¡Salió! ¿Cómo va, equipo? ¿Todo bien? ¡Juego! ¡Juego, puntos! ¡Venga, juego! ¡Juego! ¡Pontela, póntela! ¡No te la quites! ¡No te la quites hasta allá! ¡Aunque te mueres de calor! ¡Buen equipo! ¡Venga! ¡Woo! 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 ¡Woo!